www.feyyaz.com 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 Hasta los huevos Hasta los huevos Recórrete Eso, mano Le vas a ver la cabeza Le vas a ver la cabeza Vele la cabeza y lo sigues a donde él vaya Bien cinchado abajo y con el pecho afuera Vale Sale Atrás Braciale Eso, síguelo Síguelo No, no, no No, no, no No, no, no Más que nada Porque muchas veces, por ejemplo Muchos tienen miedo Están temblando Entonces lo que les estamos enseñando Es su hora, así que a perder el miedo A seguir al toro A predalarse Este es el momento bueno Donde realmente deciden si siguen o no Exactamente Ok, acá tenemos a nuestro amigo ¿Cuál es su nombre? Fernando, pero ya ¿Cuál es tu Tu nombre ya de De jinete De jinete Artístico, exactamente No, 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 no No, no, no 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 Aquí amigos Estamos viendo a Fernando Yara Alistándose Sí Sí Ahí ¿Le está midiendo al toro? Es que es la forma de trabajar al toro Para que no le eche un reparo adentro Muy bien Ahí está Es un estilo que este Que es en el rodillo americano Siéntate Lo trabaja Lo está sintiéndolo Ajá Ya el toro pues ya se deja Tú trabaja acá Tú trabaja acá Ahí está Te va No le vas a poner muerto Te 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 vas a poner muerto Un saludo a alguien Antes que Antes que salgas A ver si no se nos pela ahorita Me trompe trompa Estamos viendo a toda la gente Que está ya ayudando Ándale Esa es para ayudarnos Producción de las plebes aquí de Pachuca Producción de las plebes, el saucillo Ahorita estamos transmitiendo en vivo Va a subir ahí fotos y todo ¿Así las juegas? Bájate, bájate Uno agarrando y otro apretando Digo que acá, tanto la gasa como el americano Ya no puedes recargarte en el tubo Sí, o sea, hacer esto ahorita que estamos haciendo aquí Ya no se puede subir Nada más uno a la cola No se le estorcile Esto trabaja acá, se tiene agarrando Una, dos Sí, se subió Ya, y tú acomodas tu mano ¿Esta parte que le das al toro para qué? Vale, un descuario Y vemos que ya lo están acomodando Ahora tú dime cuánto lo quieres ¿Más apretado? Ahí, ahí así Me refiero muy a la cinta Sí, muy a ti Sí, te voy a aflojar Ajá, por eso te digo Tú acomódate ya donde vas a ponerlo Más por eso te veo Y abajo llegas Barra, a ver, coméntame No sé Yo, cuando sentíaba güey Me quedé a mi mano un poquito más abajo porque el mismo jalón del pretal se lo va subiendo. ¿Todo de acuerdo? Ahí abajo, ¿no? Exactamente. Y ahorita, como se va apretando, vas a sentir como tu mano se va recorriendo. A ver, para el mismo. Tú agárrate de acá, güey, para que te ayudes. ¿Acomódala? ¿Otro? ¿Aquí? ¿Tú me dices cuando ya lo... ¿Otro? ¿Hay así? Tú mismo con otra mano, hijo. Cala este para allá, para que tú solito lo planches. Eso. Ya no coges la mano, ya no lo coges. ¿No lo has bloqueado? ¿No lo has bloqueado? ¿No lo has bloqueado? ¿No lo has bloqueado? ¿Van a meter muerto? ¿No? Yo creo que ya no. ¿Ya se aprieta o qué chingas o qué? Ya se aprieta. Agárralo bien, güey. ¿La siente muy abajo? ¿La siente muy abajo? ¿Donde tú te sientas seguro, güey? ¿Quieres? ¿Lo quitamos y afójalo? ¿Sí, afójalo? ¿A ti te guste, güey? A ti te guste, güey. Es que no corrió nada el pretal. ¿Ya está como pegado? Sí, no, el pinche pretal no corrió por ni madre. ¿Está donde lo ponen? ¿Esto es un ingreso para... ¿Otro? No, hay buen listo, espero para no ponerlo. ¿Está donde lo ponen? Ahí es donde se queda el güey. ¿Se muerdo? Sí. Ahí está. Ahí está. Tienes patas largas, güey. Agárralo bien abajo, güey. ¿Sí? Tienes patas largas, güey. Agárralo bien abajo, güey. Abrázalo por el perro donde le traje. Con las dos, con las dos, con las dos. Agárralo bien al frente, güey. ¡La bala en frente, güey! El pecho afuera, güey. El pecho afuera, güey. El pecho afuera, en la cabeza, güey. A la cabeza. Concéntrate en la cabeza. Ya tenemos listo aquí a Fer, los últimos consejos. Ya está listo. Gracias, Fer. Seguro. ¡Eso, Fer! ¡Eso, chabaco! ¡Eso, chabaco! ¡Eso, chabaco! ¡Quita el berijero! ¡Quita el berijero! ¡Quita el berijero, Fer! ¡Eso, chabaco! ¡Eso, chabaco! ¡Cruzame la mano! ¡Ay! Ahora sí, viejito. ¡Cruzame la pata! ¡A huevo, güey! ¡Abrázalo, güey! ¡Abrázalo! ¡Abrázalo, güey! ¡Abrázalo! ¡Aguaz! ¡Quita bien el retal, güey! ¡Eso! ¡Abrázalo, güey! ¡Abrázalo, güey! ¡Abrázalo, güey! ¡Echale lazo acá, mejor! ¡Lo amarramos acá! ¡Lo amarramos acá! ¡Bájate para el corriente, mamel! ¡Bájate para el corriente, güey! ¡Bájate la puerta, güey! ¡Jajaja! ¡Abrázalo, Güey! ¡Abrázalo, güey! ¡Abráza, güey! 3 3 4 4 5 8 9 10 A ver, Mitoño, espérate, no está corriendo, déjalo de acá abajo. A ver, ahora estoy arriba y yo abajo, una, dos, otro, una, dos, ¿ya corrió? No, no corren, a ver, súbelo güey, súbelo, el nudo está arriba, el nudo está arriba güey. A ver, a ver, sublo, 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 vamos a ver qué peso, se me hace que está en lo más ancho de la guía güey. No, está hecho el cono, a ver, no, 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 no está bien, son los nudos, es que aquí debe tener un tope, era así. ¿Qué es? O si le quedó a la otra, estaba más blanca güey. A ver, tenla aquí. Es que como, suben guay, no, correrá por la greña. Sancho, a no digo, salud. Ay, yo, ay, chú, 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 chú. Ay, chú. Hachos grosero. Ahora sí, a ver, a ver. Gíralo. Ay, perdón, perdón, perdón. Me estás chillando, toño, creo. Me estás chillando, güey. Tiene que correr, iré, no estás corriendo. No, 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 no. No estás corriendo, güey, iré. Pero no estás corriendo. Llevátenle, nos portales, que ya se lleno ese de mierda, güey. Ahí va Toño, ahora sí, para atrás, más arriba, ahí está, es que el tambor no lo se afloje, ahí quede, acuérdate de los hombros, agilidad de los hombros y saca el codo aquí, ¿sale? Eso, eso. Espérense, 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 ya vamos en la calle, dale, dale, espérense, 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 ahí agárralo, ¿no varás, pofa? Sí, échenlo tantito para allá, échenlo para atrás. Sí, porque se pega este de aquí, eh, se pega acá. ¿Vale? Bájalas, 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 bájalas. Saca el pecho, güey. Las patas bien abajo, güey, bien abajo, güey. Erguido, güey, erguido. Fuerta, vámonos. Sácalo, 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 sácalo. Eso, Toño, eso. Bien, 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 bien. Se pasó de berigero, Toño. Se venció reverter. Eso, Toño. Bien, bien. Vámonos. Quítense lo que se lo traga. Ay, que se fue muy perdón. Esa abuela. Bájalas, güey. Esa abrió el pecho, no me la murió. ¿A la celulina? Sí, adelante. Fíjale. Sí, vía, píjale. ¡Vaya! ¡Vaya la boca! ¡Vamos! 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 No, no trabajé así por lo nervioso que estaba. ¿Otro? Ya, ya la dan ya sabe cómo, mira. ¿Quién estaba nervioso el todo? Tú, güey. Lo vas a seguir a la hora así, eh, que no te deje, güey. Ya quédale, güey. Vete viene en frente, güey. Ya lo presentía, que me iba a confiar. Pásate de este lado, güey, para que lo agarres, ¿no, güey? Bien, pásalo, aguanta, pásalo. Si no le queda, siquiera, sácale buen tiro, güey. ¿No le van a echar la muerte? Agárralo, viene, súbete otro escalón. Ya te viene agarrado allá, güey. Vete bien enfrente, güey. Viene hasta enfrente, güey, hasta enfrente. Vale, va, güey. Ya, ya agárralo. Sigue la cabeza, te he hecho afuera. Fíjate más, güey. Volteáselas bien, volteáselas bien las cosas. ¡Sale! Vámonos. ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Acomódate! ¡Acomódate! ¡Águalo! ¡Ah, perdón, le paso bien! ¿Qué pasó? ¡Loca! ¡Nomás quemas el ar! ¡Nomás quemas el ar! ¡Acomodas a apretarlo! ¡Hában! ¡Y ala! ¡Acomodas tu prestación! ¿Acomodas está bien? ¡No, preso, cojarrío! ¡Sí, gracias! Si está bien está aceptado, es que estiras con onchas. ¿Va? ¿Lo tienes? ¡Ven! ¡Dale, primero! ¡Ahí sí está, perro! ¿El otro? ¡Está fuerte! ¡Ahí está! Agárralo con esta mano Todos los que han salido han cometido el mismo error de no sacar el pecho y no jalarse de ocupado Yo no me acuerdo como va Y ahí no te tiene que mover las patas Concéntrate Así es el modelo Concéntrate Síguela Agárralo Agárralo Puerta Síguela Síguela No te bloque ¡Bien, bien, 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 A la hora de los salones se va a ir subiendo Y conecta, te la puedes acomodar Tú acomoda tu mano Este guapo, como que le gusta más el gancho, ¿verdad? Sí, porque se deje A ver, espera, espera Descuérdate un poquito, güey Bájale la gasa Bájale la gasa, güey Mejor en la deja Mejor en la deja Tira, lo quito Haznos caso, güey Aquí enfrente, la mano, güey Sí, suéltame del todo, hijo Síguela, síguela La sea, güey, la sea Bien, bien, bien Pero es que decía que tenía que ir a chambiar, creo Siempre ¿Vas a estar sentado? ¿Vas a estar sentado? ¿Vale? 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 Ahora, otra cosa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, galleta! ¡Eso, cabrón! ¡No aguántalo ahí, güey! ¡No te pasa nada! ¡No te pasa nada! ¡Coleadito! ¡Sí, güey! ¡Ya está conmigo! ¡Dale! ¡Va! ¡Cachetelo! ¡Síguelo! 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 ¡Levántate! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Síguelo! ¡Llevo! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Para atrás! ¡Vamos! 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 Ah, por ahí tengo el video, güey. ¡Me caí a ver! ¿qué le tiene el miedo, güey? ¡Reparando a puto! ¡Pero no mames! ¡No, mam! ¡Pero no mames! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero no mames! ¡Agrala! ¡No, güey! ¡Pero! Vámonas y pago. ¡Te escuchas, feo, pero... no es que me gana la emoción compañero cuando la chingada que veo, grabo, no se ni que pedo este que lo andaba amadreando yo no aguanto, pero ya lo estoy y ahora todo loco y ahora sí y ahora sí y ahora ni uno salió igual ahora sí estuvieron diferentes todos pero déjame te digo una cosa que los turos ya están agarrando fuego ¿cómo andas? fíjate fíjate sale la de la cola o de la cabeza también será con las patas fíjate 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 ¿Tú dices, eh? No tengas miedo, güey. Corta. ¡Macizo, güey! ¡Macizo! ¡Síguela! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Dos, tres. A ver, a ver. Yo quiero ver la casa acá de este lado. Aplócate, güey. Tú lo vas a... Sí, güey. Ya está la muerte. No dejas de tomar de un año pasado. Dos, tres. ¿Para ya? ¿No es? ¿Trabe, güey? ¡Graben, claro! ¡Grabla, Lanofer! ¡Una, dos, tres! ¡Sus parciano, güey! ¿Otro? No sé, se me ha apretado. ¡Una, dos! Déjalo, comienza como de, güey. Déjalo, comienza como de. ¿Ya está? ¡Sale! Déjate, pongo el pericero. ¡Quita la madre! ¿Eh? Deja, le pongo la beña. ¡No te gustas el mamón! Ah, no te abrigaron, abrigaron, abrigaron Espérate, espérate, ahí te va Espérate, espérate, espérate ¿Va a estar apretado? ¿Va a estar apretado? No, mami, si lo que se siente yo ya se lo puse Así hace, mami ¿Te va a echar el molito ahí? Ah, te lo vas a ver Agárralo bien, Charro Agárralo bien, güey, eh Concéntrate, ya concéntrate tú Concéntrate en tu pedo, güey Concéntrate Agárralo, agárralo, agárralo Ay, 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 ay Siguelo, síguelo, güey Segúndalo, segúndalo, segúndalo Segúndalo, yeah, segúndalo, güey Segúndalo, segúndalo, güey Segúndalo, bien, bien, bien Bien, 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 bien A ver, a ver, me necesito un sicario que me ayude Yo tengo que poner bericero Como que siento que le tienen que dar un chingo al bote El caballo El caballo de amadres ¿Vas a poner bericero? ¿Alguien colearla? Yo te la pongo yo ¿La colega es este? Pero ya descuérdate Tú descuérdate Se le dan en chingones Aguantaría Se ponen chingones Si brafea esta mamá Una No pasa nada No pasa nada No pasa nada Si ven que se levanta Tú mismo pásate la puta Es que no se desmamó Bájate No mames No me voy a cuidar Es que ese güey ya es Ponte chingón güey Porque te va a agarrar ¿Qué vas a tomar? ¿Con qué vas a usar? A ver jálale de la cola güey No sé güey No sé güey Por ahí traen sin salio El Adrián güey Ahí está güey Ahí está Ribera Pásate para acá No no güey No 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 Tú no te canses güey Tú no te canses Tú sínete güey Tú sínete Tú sínete O le damos tantita puerta Y le ponemos el ház No, no No va No, no, no 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 No No, ya entró Se pata Sale Sale No te aboraces No te aboraces ¿Sí? Concentrado Aguado Está bien pues Síguela, síguela Sígala, sígala, sígala. Sígala. Yo soy Vaca con todo y la biche. Una, dos, tres. Descuérrate, descuérrate. Dale otro, es que apenas corrió. Descuérrate. Dos, tres. Una. Tú me digas. Una, dos, tres. Abrazala bien, agarra la voz. Bien coleada güey, salga a la derecha. Mavri. No pasen este. Ahí está. Ya, ya, ya. Sienta este presión. Es la adrenalina, es la adrenalina. Parame, Javi. Parame, Javi. Macizote güey, bien perrote güey. Qué pleno, eh güey. Qué pleno, eh güey. Qué pleno, eh güey. Es la adrenalina. Para ponerla a meterla. Para ponerla a meterla. Falta el maestro, que le dañe, eh. Me estoy componiendo con mi balba. Ok, boys. Vamos. Dale, dale. Ábrele. Venga, cabrón. Síguela. 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 Ahí está, ya. Ahí quedó güey. Ahí quedó, ahí quedó. Ahí quedó. No la muevas. No la muevas. No te la rogues porque te va a poner un putazo. No te la rogues. Eso cabrón. Bien, bien. ¡Coach! Júntense más, ¿por qué no? Ahí les va. Dale. Fue tus quince. Órale. Listo.